En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Cacase. Gracias, Presidente. Hemos tenido un amplísimo debate en las comisiones con días de reuniones informativas, decenas de expositores en un sentido y en otro, y discusiones sobre este proyecto como no he visto con ninguna ley antes. Ha habido allí una discusión constitucional de la cual me queda absolutamente claro que este Congreso puede legislar, reglamentar y reconocer derechos. Se ha hablado también, Presidente, de los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales es signataria la Argentina y son los propios organismos que monitorean los tratados los que han recomendado a la Argentina adoptar esta legislación. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vela por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su observación general número 36, dice explícitamente que los Estados partes debieran eliminar los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y niñas a un aborto sin riesgo ilegal. Y así lo hacen en el mismo sentido muchos otros organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados. Hablan todos ellos de evitar los abortos peligrosos, de evitar los abortos inseguros. Entonces, para mí la discusión jurídica es absolutamente clara. Hemos tenido también una discusión, Presidente, sobre los hechos de la realidad. Noto que en muchos de los discursos que se hacen y en las discusiones que hay respecto de este proyecto se habla como si esta fuera una realidad que no existiera, como si estuviera en este Congreso permitir o generar que a partir de mañana haya abortos y no reconocer que hay centenares de miles de abortos que suceden en la Argentina. Entonces, creo que debemos empezar por reconocer esa realidad, reconocer también que tenemos una norma penal que no sirve y no se aplica, que está en desuso, en desuetudo, porque ni siquiera nuestra sociedad está dispuesta a criminalizar a la mujer por tomar esa decisión de abortar. Entonces, creo que estamos negando ver la realidad, Presidente, o hay hipocresía también en interpretarla. Es una realidad que está presente, es una realidad la de la mortalidad materna y hay muchos estudios que muestran en el mundo, y solo cito uno, sobre 162 países, claramente aquellos que tienen legislaciones restrictivas sobre el aborto tienen mayores índices de mortalidad materna relacionados al aborto y aquellos que tienen legislaciones más permisivas o liberales tienen menores índices. Y de allí deviene que hay que legalizar, liberalizar la legislación sobre el aborto a efectos de reducir la mortalidad materna, que en el mundo, Presidente, el 8% de todas las muertes maternas son a partir del aborto y el 99% de ellas ocurren en los países en desarrollo. Es así de simple esa realidad. Y eso se expresa también en nuestro país y se expresa, Presidente, en mi provincia de San Luis, donde hay 700 internaciones por año a partir de las complicaciones derivadas de los abortos inseguros. Prácticamente dos mujeres por día hospitalizadas a partir de complicaciones. Entonces, Presidente, es por ellas, es por esas mujeres que yo voy a votar y por las miles de mujeres argentinas que ponen en riesgo su salud y su vida para protegerlas, para garantizar su salud y también para proteger su autonomía. Por ellas voto en esta sesión, Presidente. Tenemos que terminar con esa pretensión de algunos grupos de imponer sus valores morales o religiosos sobre el resto de la sociedad. Tenemos que terminar con el paternalismo del Estado de imponer sobre las decisiones de las personas. Elijamos, en cambio, respetar la libertad, terminar de utilizar a las mujeres como instrumentos para otros logros y respetar de que no debemos ser nosotros quienes decidan o digan lo que las mujeres tienen que hacer. Que sea ley, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado Cacase, por el respeto al tiempo, sobre todo.